En un encuentro sorpresa, un buque enemigo fue destruido por un helicóptero ruso Mi-8. En un encuentro sorpresa, un sistema de defensa aérea ucraniano Buk fue destruido por un helicóptero de transporte de tropas ruso Mi-8. Las salidas de la aviación del ejército ruso se planifican cuidadosamente para evitar las pérdidas de personal y equipo y para llevar a cabo eficazmente las misiones de combate asignadas. Sin embargo, a veces se producen encuentros inesperados con el enemigo, que trata diligentemente de ocultar su equipo de supresión antiaérea. Mientras realizaba una misión de combate, la tripulación del helicóptero de transporte Amfibio Mi-8 penetró en la retaguardia del enemigo a una prundidad de 10 kilómetros. Y se encontró con el sistema de misiles antiaéreos Buk desplegado por las fuerzas armadas ucranianas. Para nosotros también fue una sorpresa ver esta posición. Pero tampoco lo esperaban. Intentaron disparar contra nosotros, pero el elemento sorpresa jugó su papel. Salimos sin un solo agujero explicó el piloto R-T. Según el comandante de la brigada, en la posición identificada el enemigo desplegó lanzadores Buk, puesto de mando y radar del sistema de defensa aérea. A pesar de que el Mi-8 es un helicóptero de transporte de tropas, se decidió utilizar este helicóptero como artillero, el Mi-8 está armado con cohetes y ametralladoras no guiados, posiblemente equipado con camiones y misiles guiados antitanque. Como resultado, todos los objetivos detectados fueron destruidos. El comandante de la brigada, que participó directamente en la operación, recibió la orden del valor por esta misión de combate. Hubo una interceptación de las comunicaciones del enemigo al día siguiente. Ocho locos volaron, destruyeron todo lo que tenemos aquí y se fueron volando. Así es como se llama el helicóptero desde entonces, informó el ICIAL ruso. Gracias por ver el video.